El 6, el 6, el 6, me gusta el número 6 El 6, el 6, el 6, voy a contar hasta 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 El 6, el 6, el 6, me gusta el número 6 El 6, el 6, el 6, voy a contar hasta 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6